Bueno Darío, que triunfo importante el día de hoy, los primeros tres puntos de Desamparados en lo que va del año. Si, vos lo has dicho, me tocó ahora estar en el arco ya que el técnico decidió colgar los guantes y ahora agarrar el equipo. Y bueno, contento, contento porque es un debut que nos esperamos porque tenemos que hacer un buen campeonato para salir a la zona de abajo. Y bueno, esto se hace con muchos sacrificios, con entrenamiento y bueno, estamos contentos. Muy contentos porque más allá de que uno sale a ganar todos los partidos, nunca se espera por ahí terminar el arco en cero y terminar ganando. Pero bueno, es porque se trabaja con muchos sacrificios y con mucha responsabilidad, compromiso, sintiendo la camiseta, lo que es el club. ¿Se siente un poco la presión teniendo un técnico que sabe del puesto tuyo y que has hecho un gran trabajo en el día de hoy? Sí, se siente, se siente porque el Maxi todo el tiempo me está ahí con el punzón para hacer las cosas bien. Y bueno, está el trabajo que nos hace hacer en el entrenamiento. Se dio, se dio porque era el partido que vine a buscar de tratar de hacer las cosas bien en todos los aspectos. Recién le preguntamos a Maxi para qué está Desamparados en esta segunda mitad del año. Y nosotros queremos salir a la zona de abajo porque es una realidad. Terminamos con ceros triunfos en lo que fue el campeonato pasado y se nos complica para el descenso de la C. Y nosotros estamos para quedarnos en la categoría y pelear en lo más alto. Si se puede, pelear hasta lo que más se puede. ¿A quién le querés dedicar este primer triunfo desamparado? Y a mi familia, a mi familia porque son los que me bancan, los que saben que todos los días salgo a hacer mi trabajo físico. Más allá los entrenamientos, uno hace lo personal. Entonces siempre me están remarcando que por ahí las noches no estoy, qué sé yo, porque me la paso entrenando. Así que es a ellos y bueno, a todo el equipo, porque en realidad uno hace la cosa bien, pero gracias a todo el equipo se logra, se logra. Porque esto es un trabajo en equipo. Así que es para ellos también y para todos. Para todos los hinchas también.